El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, aseguró que esta semana viajará a Estados Unidos para ver el desempeño laboral del primer grupo de salvadoreños con permiso de trabajo. Ir a verificar el trabajo, las acciones, el comportamiento y además de eso la situación en la que se encuentran el primer contingente de nuestros compatriotas que viajaron en el mes de diciembre. Tenemos información de la parte empleadora y de ellos, porque tenemos una constante comunicación, es que están súper bien. El titular también aseguró que buscará nuevas oportunidades de trabajo para enviar más salvadoreños a Estados Unidos en los próximos meses. Es irme a reunir con las cámaras empresariales de los Estados Unidos, porque, como ustedes vieron el anuncio que se hizo en Casa Presidencial con el presidente de la República y con la Embajada de los Estados Unidos, llegamos a un acuerdo por una cantidad interminable e infinita de espacios que nos ha otorgado el gobierno de los Estados Unidos sobre la visa H-2A. Rolando Castro afirmó que tendrá una reunión transparente con los integrantes del Consejo Superior del Trabajo y Consejo del Salario Mínimo. Las partes empleadoras y el sector laboral iniciamos nuevamente el diálogo, la conversación, el debate, las tabulaciones y aproximaciones en base a las propuestas. Todo este tipo de componentes, tanto en el Consejo Superior del Trabajo como el Consejo de Salario Mínimo, va a ser discutido de forma transparente. William Chanta, TCS Noticias.